hola para ellos sin cola como estamos mi nombre es ana para los que no me conocen como han estado bueno amigos este les quiero comentar que el día de hoy los quiero llevar a la macy's de manhattan para que la conozcan les quiero platicar un poco de la historia donde está su ubicación y las cosas que tú puedes encontrar en esta macy's así que pues espero que les guste este vídeo y si te gusta por favor no olvides de compartirlo y darle dedito para arriba para que pues promocionar un poquito de este canal espero que les guste y pues ustedes ya saben no vamos vamos a ver bueno amigos déjenme contarles que la macy's manhattan se encuentra en la sexta avenida y la 34 macy's en nueva york es un almacén muy grande uno de los más grandes en la ciudad con sus 11 pisos ocupan todo un bloque en la hill square en macy's encontrarás casi de todo en un solo lugar y la mayoría de marcas principales tienen su propio sitio que el proveedad tiene su propio sitio en el amaporito en la vida compras en maz haces es el paraíso para unos y el infierno para otros es tan grande que a veces cuesta encontrar lo que buscas, pero aunque sea solo por la experiencia, merece la pena entrar para echar un vistazo, aunque sea una vez. Durante las navidades es un imprescindible, pero por favor, si lo visitas, evita ir los sábados en la tarde, ya que estará llenísimo. Ten en cuenta que en Macy's están compuestos de dos edificios y tendrás que atravesar uno para llegar al otro. No dudes en preguntar al personal si te pierdes. La mayoría de colecciones para hombre y para mujer están separados. Y hay miles de vestidos, así que yo te recomiendo que hagas una lista de los diseñadores que vas a buscar para hacer más interesante tu búsqueda y tu experiencia en Macy's. Antes del COVID, podías hacer un tour que duraba 45 minutos y te contaban toda la historia de Macy's. Era muy interesante. Esperemos que ahora que pase esta contingencia puedan seguir para que cuando ustedes puedan venir, puedan disfrutar de ese tour. Si ustedes se pueden venir en las navidades, los escaparates navideños atraen a muchísimas personas. Se han congregado, el récord está de que se han congregado más de 10,000 personas para mirar los escaparates. Entonces, están hermosos. Las decoraciones son tan festivas, no se limitan. La planta baja es algo para que uno tiene que venir y verlo. Además, antes de poner todas las cosas de Navidad, ellos tienen su festividad de Acción de Gracias, tienen su desfile, que lo empezaron desde el año 1946. Si tienen la oportunidad de venir al desfile de Acción de Gracias, se los recomiendo. Cada año tratan de poner un globo inflable diferente. También tienen la celebración anual que se llama Flower Show. Los grandes almacenes se llenan de decoraciones florales por dos semanas. Este espectáculo floral tiene lugar en finales de marzo y es algo que definitivamente no debes perderte si estás en la ciudad. Ahora, cada año con una temática distinta. Algunos ejemplos han sido, érase una vez la primavera, carnaval, América, la bella. Para cada show se utiliza al menos un millón de flores. Ahora, cuando tú ya estás súper cansado de tus compras, tienen un restaurante, tienen un McDonald's, venden también comida ahí, hay Starbucks. Entonces, siempre vas a encontrar algo para cada, siempre va a haber algo para cada persona. Y si buscas vestidos y eres una de esas personas que dices que nunca puedes encontrar lo que tú buscas, aquí hay muchísimos vestidos. También tienen vestidos de novia. Entonces, este, si tienen la oportunidad, de verdad, yo se los recomiendo que vengan. La experiencia es única. Todas las personas a las que hasta el día de hoy yo me he topado en la Macy's que trabajan ahí, todas tienen una actitud que te hacen sentir a gusto cuando estás comprando. Un dato curioso que quería comentarles es que uno de los dueños de la Macy's, este, él viajó en el Titanic. Él y su esposa, él se llamaba Isidore y su esposa se llamaba Rosalie Aida Strolls y ella, este, iban en el Titanic y ellos fallecieron ahí porque ellos decidieron dar, este, sus salvavidas a otras personas. Entonces, este, bueno, eso es lo que están los récords que así pasó, pero se me hizo algo curioso de comentarles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Un consejo que yo les puedo dar es que si vienen a Manhattan, a la mesa de Manhattan, trénganse zapatos cómodos. Es muchísimo de caminar. Claro, si quieren recorrer todos los pisos y es muy cansado. Entonces son unos zapatos cómodos para que puedan andar y revisar y puedan encontrar lo que buscan ahí. Ahora otra cosa, si tiene elevadores en cada piso, obvio, pero pues si de todas maneras es mucho caminar porque los, cada departamento o cada piso está súper largo. Entonces este, si la mera verdad, tráiganse mejor zapatos cómodos para que puedan disfrutar la experiencia. Así que pues ya saben este, entonces si ustedes vienen aquí, van a encontrar de verdad todo desde maquillaje, joyería, marcas de lujo. Este, 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 informan y les va a gustar bueno amigos pues esto fue todo por el vídeo ayer ya no lo pude terminar porque pues siempre si me cansé según mi film dice que caminé casi cinco millas entonces si estaba un poco cansada y llegué y me dormí y ya cuando me desperté un poco tarde así que pues ya no lo pude editar pero este espero que les haya gustado espero que les haya gustado la información que les di y bueno pues ya saben si no se han suscrito suscríbanse y nos vemos para el próximo vídeo adiós